En la Ruta Nacional 326, el Consejo Nacional de Vialidad trabaja en las mejoras viales que involucran la colocación de base granular, proceso que requiere un paso regulado en el sector de manera preventiva por el movimiento de maquinaria pesada y de personal que, respetando las normas de higiene y prevención indicadas por el Ministerio de Salud, continúan trabajando diariamente en carretera. Dentro de las comunidades que se ubican cercanas a los trabajos están Cajón, Santa Teresa, Puente Río Caliente y La Hermosa, antes de iniciar el proceso de colocación y compactación del material de subbase o base granular en cada proyecto, se realizará un tramo de prueba para verificar que durante el proceso realizado para lograr la homogenización del material, la compactación requerida sea la esperada por la Administración. Esa acción es realizada gracias al equipo idóneo para este fin. La supervisión de estos trabajos por parte de funcionarios capacitados para dicha labor que el Consejo Nacional de Vialidad aporta y que de esta manera está presente en cada acción realizada en carretera. La supervisión es una labor vital para obtener resultados positivos y así continuar mejorando las carreteras del país. El espesor, la humedad, densidad y resistencia al material utilizado son solo algunas de las líneas que deben de estar presentes para lograr que este proyecto se ejecute de la mejor manera, de acuerdo a los requerimientos que la Administración solicita para lograr un producto en carretera de calidad en donde los usuarios disfruten de una vía transitable y segura. En el CONAVI indican que por ello previendo posibles daños, los cuales son abordados oportunamente gracias a la intervención de la Gerencia de Conservación Vial del CONAVI para que el desarrollo de los trabajos no se detengan y Costa Rica continúe avanzando.